Soy personal trainer y bueno, vine a la conferencia One on One que se dictaron hoy y ayer y la verdad muy interesantes, muy buenas. Pudimos ver las tendencias que hay actualmente en el fitness, las innovaciones y bueno, disfrutar de los excelentes profesionales que vinieron que la verdad le pudimos sacar bastante jugo a ellos. Gracias.